está generando o quiere generar un marco normativo, y es el proyecto que se ha sometido al Pleno del Congreso de la República, un marco normativo fundamentalmente represivo sobre las organizaciones no gubernamentales. Estamos enganchados vía Zoom con Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal, IDL. Bienvenido, doctor Rivera, exitosa. Buenas noches, Karina, un gusto de conversar nuevamente contigo. Muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa. ¿De qué se trata esta ley y por qué usted, representante del IDL, está en contra y alerta? Yo he visto que hoy día no solamente usted, sino también la República tiene una editorial que dice otra vez las ONG en la mira y que más o menos dice lo que yo les acabo de proponer. Sí, mira, efectivamente lo que el Congreso está sometiendo al debate, a la agenda del Pleno, es una modificatoria de la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Esta ley, Karina, existe hace 22 años. En el gobierno de Toledo, con la firma del entonces ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, se promulgó esta norma y esa es la norma que establece no solamente la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ahora adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que establece los procedimientos de fiscalización y de auditoría por parte del Poder Ejecutivo sobre las organizaciones no gubernamentales que reciben cooperación internacional y que decidieron inscribirse en esa Agencia de Cooperación Internacional. Por lo tanto, no es cierto que las ONGs no sean parte de algún proceso de fiscalización. En realidad, las ONGs somos parte de ese proceso de fiscalización. Somos fiscalizadas por el Poder Ejecutivo desde hace por lo menos 22 años. El problema no es que no exista fiscalización. El problema es que el Congreso de la República está generando o quiere generar un marco normativo y es el proyecto que se ha sometido al Pleno del Congreso de la República, un marco normativo fundamentalmente represivo sobre las organizaciones no gubernamentales y un marco básicamente sancionador. Del 80% del proyecto que se está a punto de discutir es un porcentaje que solamente habla de sanciones, de la creación de un nuevo marco sancionatorio, básicamente de carácter administrativo, pero que puede involucrar la disolución de la organización no gubernamental o la aplicación de multas en realidad impagables, como por ejemplo multas de hasta 500 unidades impositivas tributarias. Consecuentemente, nosotros nos parece que el Congreso pretende darle un poder absolutamente discrecional a funcionarios del Poder Ejecutivo con la finalidad de perseguir las ONG. Te menciono uno de los ejemplos que me parece son más gráficos de qué cosa es lo que se quiere perseguir. Se le quiere dar atribuciones a los funcionarios del APSI para que hagan una lista de organizaciones no gubernamentales que dice que hacen activismo político. Y el propio proyecto de ley define activismo político y dice es aquella cosa que de las actividades de organismos no gubernamentales cuyas actividades están en contra de las políticas públicas del Estado. Por lo tanto, si hay alguna organización que denuncia asuntos de violaciones a derechos humanos, si hay alguna organización que denuncia temas de incumplimiento de políticas de género o incumplimiento de políticas educativas o ambientales o relacionados a los derechos de las niñas o de la mujer, vamos a pasar a una lista negra, ¿no es cierto? Y vamos a ser considerados como que estamos incurriendo en infracciones graves que van a permitir sanciones realmente desproporcionadas. Solamente económicas o también de cierre. Porque yo lo que he venido viendo, escuchando, porque usted sabe que es una ley polémica y que tiene detractores también a lo que usted está planteando, es que muchas ONG reciben dineros que no se pueden fiscalizar o que vienen de sectores controversiales. Mira, en realidad, todas las organizaciones no gubernamentales que estamos sometidos al APSI somos organizaciones de las cuales no se podría decir que reciben fondos y nadie sabe qué cosa lo que hace. Porque para comenzar, todas las organizaciones no gubernamentales estamos obligados legalmente a hacer una declaración anual de cada uno de los proyectos y de las actividades que ejecutamos en esos proyectos y de los recursos financieros que se están ejecutando y cumpliendo. Por lo tanto, eso que se sostiene con una verdad, si se dice, oye, mira, las ONG reciben ingentes cantidades de dinero y hacen lo que les da la gana, eso no es cierto, Karina. En realidad, el proceso de fiscalización, además, no solamente corresponde al Estado, no es cierto, por el lado de APSI, por el lado de Sunac, por el lado de Sunac Mil, inclusive desde hace unos 4 o 5 años de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, sino que también corresponde a los procesos de fiscalización y auditoría que las agencias de cooperación establecen. Es decir, nadie te da plata y te dice, oye, en realidad no me interesa cómo lo gastes y nos vemos de acá en dos o tres años. Hay un proceso en los últimos 10 años, cada vez más intenso de la cooperación internacional, me refiero a la privada, a la pública de los estados de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, o a la multilateral tipo Naciones Unidas, que exigen a las organizaciones no gubernamentales un elevado estándar, primero de orden financiero, de orden organizacional, y luego de cumplimiento estricto de las actividades que se desarrollan. Por lo tanto, no podría haber, por cierto, un financiamiento a actividades ilegales, ilícitas, porque simple y llanamente esas no solamente serían observadas, sino simplemente no ejecutadas. Entonces, este proyecto que viene de Perú Libre, porque nace de esta bancada, ¿qué es lo que busca, en realidad, cortar libertades a la sociedad civil? Mira, nos da la impresión, y aquí voy a hacer básicamente una valoración política, nos da la impresión que la coalición que gobierna el Congreso, y es importante lo que tú me has mencionado, es cierto que el proyecto surge a partir de una iniciativa de Perú Libre, pero luego se han adherido otras cinco iniciativas, del fujimorismo, de renovación popular, de APP, de Avanza País y de Acción Popular. Por lo tanto, los que gobiernan el Congreso son los encargados de plasmar este proyecto, que básicamente es un proyecto sancionador. Creo yo, y a eso me refería con una valoración política, que en el Congreso de la República entienden que en algunas ONGs, probablemente como el IDL, hay un sector disidente que tiene que ser diluido, que tiene que ser desaparecido del escenario público en el país, porque denunciamos, porque cuestionamos, o porque simplemente exigimos la existencia de otro tipo de políticas públicas sobre el cumplimiento de los derechos fundamentales de la gente en ese país. Y de esa manera, así como inhabilitan o denuncian gente que cree que van a ser candidatos a la presidencia, han decidido confrontar con las ONGs porque no quieren que seamos parte de un escenario de participación política. Es decir, si alguien le permite a un funcionario público hacer una lista de ONGs o de organizaciones de derecho privado, porque va a entender y va a él a decidir qué cosa es participación política. Este mira, en realidad estamos degenerando un derecho estrictamente constitucional y vamos a permitir, por lo tanto, que desde el Poder Ejecutivo se decida quién opina y sobre qué cosa opina, siempre y cuando está de acuerdo con la política del Estado. ¿Qué pasa si el Estado ya no es el que gobierna la señora Boluarte, sino de otra tendencia? Probablemente terminemos en un gobierno como el de Maduro, como el de Nicolás, como el de David Daniel Ortega, ¿no es cierto?, o como el de Putin, que han promulgado normas de esta naturaleza, justamente cercenando los derechos de la sociedad civil a intervenir en asuntos públicos, como es un derecho legítimo y estrictamente constitucional de todos nosotros, de manera individual o de manera colectiva, como ejercemos desde las organizaciones no gubernamentales. ¿Cuándo se va a ver este proyecto? Mira, está agendado desde el día de ayer, era previsible que se vote hoy día o el día de mañana, pero nos da la impresión de que hay una decisión política del Congreso de hacer. Estuvo agendado también en junio, solamente recordarás el pronunciamiento decidido que realizaron por lo menos 16 embajadas de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos, frenó este asunto en el Congreso de la República. Pero, digamos, es parte de una agenda política, ¿no es cierto?, de disolución o de desaparición de los contendores políticos que cree el Congreso tener y, por lo tanto, yo estoy completamente convencido, Garina, que lamentablemente el Congreso va a aprobar esta norma y vamos a enfrentar procesos disque de fiscalización, pero en realidad van a ser de sanciones sobre organizaciones que opinan o disienten de lo que en este momento es la coalición que ejerce el poder en el Perú. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa y hay que estar atentos porque no por tener otra opinión que no le guste al régimen de turno se puede estar sancionando. Muchísimas gracias y además por lo que usted dice, que ya hay un organismo que está mirando, viendo y que no se trata de lavado de activos. Muchísimas gracias a Carlos Rivera.